En todo el tiempo viene siempre en toda la composición Ambiente, ambiente y la improvisación Nos quemo a todos y lo quemo con todo el calor Es que mi mente y mi rina son uno mil fenol Mira, en esto claramente te voy a ganar A ver, ambiente, ambiente y ahorita lo hago pa' car A ver, ambiente, y esa es la realidad Tan hipócrina porque el ambiente les gusta contaminar Calla chibola sana, turima muy temprana Por eso yo te gano en la semana Es ambiente, ambiente del norte Mi ambiente del norte huele a marihuana Este es el ambiente, claro que sí, incremento Ya veis, hermano, elevo el pensamiento Los bolinos que vienen ahora en aumento ¿Saben por qué? Porque se dejan guiar con mi viento Mira, tenemos que ir porcundiendo y esto es bacano Chibola sana, mira claramente, esto ya te obstaca Tú no te hueles a marihuana, eso no me gustaría Oye, compana, oye compana Oye, compana, pero yo te gano con el plan Es ambiente, tú estás en el estándar Yo ando en el camp, siempre con mi clan Ya te maté y hay balación pa' tu fredeclar Bueno, 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 antes, siempre que vienes El día te determina Solamente vine pa' te invierte en mis minas Veo una gema, quiero que determinas Si tú fueras a la flor, te he encontrado clorofila Mira, clorofila, 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 clorofila En esto claramente, mira, yo también le puedo engajar Tú habla de cloro y eso es no antes Yo ando en la flor, te he encontrado clorofila Yo ando en mi zona, me preocupación Por eso que te escando yo ahorita con neuronas Puede ver ambiente, puede ver buenos dientes Y eso es normal Y eso es normal Y eso es normal Te trabaste y esto se emparejó Por eso te gano yo con el tal y flow O sea que te gano y te pongo en stock Por eso que te gano el choc ¡Gracias!